Que velocidad para el amor y para matar Zorra de botas negras altas Anarangada como el jugo que transpira el suelo Que velocidad para el amor y para matar Zorra de botas negras altas Anarangada como el jugo que transpira el suelo Quiero tu piel para abrigarme Si es con tu carne mucho mejor Amar al razón Soy muy feliz si venís contigo Si venís contigo voy a darte lo rico de mí Y un poco más Si no te alcanza Agua al agua azul Que velocidad para el amor y para matar Zorra de botas negras altas Anarangada como el jugo que transpira el suelo Voy a darte lo mejor de mí Y un poco más Si no te alcanza Agua al agua azul Si venís contigo Si venís contigo voy a darte lo mejor de mí Anarangada como el jugo que aspirara el suelo Y un poco más Si no te alcanza Agua al agua azul Y un poco más Y un poco más Agua al agua azul Agua al agua azul Agua al agua azul ¡Gracias!